En algunos países donde hay más asentamiento de la mandolina que en otros, pues como que cada país tiene su forma muy particular de ejecución. En la mandolina se afina mi, la, re, sol. También trabajamos por posiciones, tenemos primera posición, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, son las que más se utilizan. Es como un híbrido tal vez entre la guitarra y el violín, de por sí es un instrumento bastante versátil. ¡Gracias!